Escuchen esto, patriotas. Los legisladores exigen respuestas sobre presunta campaña electoral prodemócrata en Michigan. Amigos, los legisladores republicanos están exigiendo respuestas urgentes a un alto funcionario de Michigan sobre una supuesta campaña electoral a favor del Partido Demócrata. Al parecer, se utilizaron dólares de los contribuyentes federales para impulsar la campaña de reelección del presidente Joe Biden. El representante Roger Williams, un republicano de Texas, ha liderado una carta dirigida a Jocelyn Benson, secretaria de Estado de Michigan, solicitando una investigación sobre el posible uso indebido de fondos públicos. Según la carta, un memorando falsificado entre la Administración de Pequeñas Empresas, SBA, y el departamento de Benson fue utilizado COS. Williams y otros legisladores han señalado que una abrumadora mayoría de los eventos de extensión a pequeñas empresas en Michigan se llevaron a cabo en condados con altas poblaciones demográficas, objetivo del Comité Nacional Demócrata, DNC. Además, los principales funcionarios de la SBA realizaron visitas exclusivamente en estos condados, lo que ha generado sospechas sobre un posible favoritismo político. La representante Lisa McLean, republicana de Michigan, expresó su preocupación. Estados Unidos se basa en el principio de elecciones libres y justas, pero la Administración Biden parece no preocuparse por defender nuestra democracia. McLean calificó el supuesto comportamiento como un abuso de poder y prometió no descansar hasta llegar al fondo del asunto. El represe. La polémica se intensificó cuando James O'Keefe, un autodenominado periodista guerrillero, publicó un video encubierto que mostraba a un funcionario de la SBA sugiriendo que las visitas de la administradora de la SBA, Isabel Casillas Guzmán, tenían como objetivo indirecto hacer campaña para Biden. En respuesta, la portavoz del Departamento de Estado de Michigan, Angela Benander, defendió las acciones de la agencia, afirmando que forman parte de un esfuerzo pionero en la nación para promover el compromiso cívico. Sin embargo, los críticos han sugerido que la atención prestada por la administración Biden a un estado clave sigue generando sospechas. La situación sigue desarrollándose y los legisladores republicanos están decididos a obtener respuestas claras y transparentes.